Yo no sé de a dónde le habrá sacado a dos ¿Quién le habrá echado ese cuento? ¿Quién dijo que eso ocurre? La melodía que se titula El sapo sudado ¿Quién dijo que eso ocurre? El sapo sudado El sapo sudado ¿Quién dijo que eso ocurre? El sapo sudado El sapo sudado El sapo sudado ¿Quién dijo que eso ocurre? El sapo sudado ¿Quién dijo que eso ocurre? El sapo sudado 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 ¿Quién dijo que eso ocurre? El sapo sudado El sapo myths El sapo sudado El sapo scheint ¡Suscríbete al canal! ¡Venga el aplauso, el aplauso!